Llegando a la Península Antártica. ¡Juntos acabaremos con todos! 5, 4, 3, 2, 1. Primera ronda. Captura el objetivo. ¿Listos? Yo sí. Incrementando la altitud. ¡Escopo activado! Enemigo detectado. No se aguante sincron. Creo que tenemos. ¡Suscríbete al objetivo! ¡Bienvenida! ¡Estoy en el objetivo! ¡Deténganme sincrueptes! ¡Suscríbete al este campo! ¡Suscríbete al cielo! ¡Ahora repetí mil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está el enemigo! ¡Bombardeo en camino! ¡Somos menos en número, pero superiores en espíritu! ¡Ven! ¡No lo pasen por ti! ¡Sierre para mí! ¡Ay, marmillo! ¡Ana! ¡Ah! ¡Arenes! ¡Arenes! ¡Arenas! ¡Arenas! ¡Ah! ¡Arenas! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!